Hola amigos, soy Canelita Botitas y este es un nuevo día de Pan y Cuidados. Sí, han vuelto y esta vez trataremos el tema del frío, ya que con estas bajas temperaturas, aunque toleramos mejor el frío que el calor, igual sufrimos, así que deben adaptar un ambiente ideal para nosotros. Lo primero que deben saber es que nuestro refugio debe estar dentro del hogar, rodeado de mantitas de pola y algo muy acogedor como alfombras, que nos permitan controlar la temperatura y mantenernos abrigaditos. También deben saber que si optan por poner alguna estufa o algún calefactor, siempre debe estar protegido por alguna barrera, ya que somos un poco curiosos y podríamos llegar a quemarnos nuestra cabecita o nuestras patitas. Y también recuerden que una forma muy rica y sensacional de mantener el calor es el regaloneo. Así que ya saben amigos, regalonearnos mucho, denos mucho calorcito en estos días de tanto frío. Nos vemos en un próximo Pan y Cuidados. ¡Chichoyor!